Y ya no se cruzan los mil tequilas Dame como sonreías Ano el resto de mi vida Doble Periscop Eh, eh, eh Que bueno, abrazó con Periscop Para más Para más Para más Paracaídas, paracaídas Me voy a morir de la risa Buenas Arrótate, este es de hacer otra Periscop De noche Te gusta salir con A tirarnos de paracaídas Ay, no se sienten Se ríen Tú te pones loquita, mamita Bailaneta con marajada Me fui de la de STEMI para venir a la tuya ¿Qué? Me fui de la de STEMI para venir a la tuya No, es lo mismo Están por lo más cercano Es delicioso por estar solos tú y yo En la mía se ve Bruno atrás, mirá Como dijimos y oramos Que vecinos te te amó Si tú te sentas con esa loquita Perderé el respeto que nene necesita Un bailecito sensual Sabes que esto va a terminar Termina más tú y yo fuera de control Con un cuervo seducón Así que estás muy linda No puedo hablar tanto Te mando un saludo, Delfi ¡Salud! Con esa hoquita de noche Salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Bruno se ha pinturado Yo fui sin dormir Yo desmineco Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Te mando saludos a los que ven A los que están viendo Saludos a Arauquén Saludos de Barcelona Estoy ansioso por estar solos Tú y yo Saludos para Elfi En verdad nos sentamos Chicas, que horror de corte de pelo que tengo hecho No, estás re fachas Fíjate Me preguntan No, Cristian no está Ayer trabajó un boliche Pero estoy dormiendo Yo vine igual sin dormir Ayer pudo un desfile en otro lado Cintia, te mando un saludo A Santi y a Sol Les mando un saludo ¿Cómo quieres estar? Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Saludos a Lula Saludos a Lula Todos los combates Vamos en 5 autos inquietos Vamos todos Tú salen con amigas Ya está Y tú te pones loquita Bruno, dice que estoy sucio Porque tenés la viva re bien siempre Más chicos la lava Están inconectados Gracias por estar ahí mirando las pelotillas Dicen boludo que sueltas el teléfono Porque vos estás manejando Es como de re mal Estamos dando un mal ejemplo Está enganchado al volante Estamos dando un mal ejemplo Está enganchado al volante del teléfono El volante es un mal ejemplo Si se gira la imagen con el volante No, no, te pones hermoso Me dicen Un buen servicio de Neuquén Flor y Nico creo que vienen Pero no están acá en el grupo Nosotros nos juntamos de otra vez Bruno, habla ¿Qué onda? Saludos a todos Gonzalo nos llevo de Tucumán Vuelve el martes Buenos días Abu, te cortes el pelo Sí, no me gustan como me la cortes Che, ¿por qué no ponemos un tema romántico y cantamos? Ay, pero el extra como quiero cantar No, boludo, no Es del inglés Yo no sé inglés ¿Qué? ¿Otra vez este? ¿Pero el que vamos a poner? El mismo de nuevo El mismo de... Pau no viene, no Romántico que conozcamos los dos Es ese nomás Viene Vir No Música tampoco Lama con un hijo de Nicaragua Un buen día de interrogantes Esta se va con los penos, yo No, de Mika, ni idea Viene toda gente que tiene buena energía Que nos llevamos todos bien La gente que se entona al mundo es tan negro Elmi que iba a venir, pero se ve que después cambió de presa Bueno, no sé, dónde está Mañana, mañana voy a estar en combate Mañana voy a estar en el programa Así que estoy re feliz de volver a... No te les doy nada por escribir mi carna Mi viaja viene... Viene Payo... Tomás querés leer mi Facebook y contestarles alguna No, le leo también mi Facebook Yo no soy de nadie No tengo novio Amo tu risa U